con el tema dice por favor con el tema de almohada y a ver déjame veo, yo ya se me borró el pinche mensaje dice bueno me acuerdo más o menos que decía así para mi amiga Guendolín dice por favor la de almohada para el amor de mi vida, órale pues aquí está con mucho cariño para el amor de su vida de Guendolín Amor como el nuestro no hay dos en la vida por más que se busque, por más que se esconda tú duermes conmigo toditas las noches te quedas callada sin ningún reproche por eso te quiero, por eso te adoro Eres en mi vida todo mi tesoro a veces regreso borracho de angustia ¿Por qué es esa madre de Cholumbia o es Salsa? A ver dime, aclárame Burgues Burgues Aranadía Guendolín y al amor de su vida No estás conmigo, sólo está mi almohada A veces te miro callada y ausente Y sufro en silencio como tanta gente Quisiera gritar de que vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo, sólo es para amarte Pero todo paz, fallado sufrimiento Como a las palabras se las lleva aliento Por eso te beso borracho de angustia Te lleno de besos y caricias justas Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, si tú no estás conmigo Sólo está mi almohada Pero estás dormida, no sientes caricias Te abrazo a mi pecho, me duermo contigo Más luego despierto, si tú no estás conmigo Sólo está mi almohada Caiván, Caiván, ¿cómo se llama tu canción? Ya se me olvidó, la neta No creo que sea alguna de estas ¿Cómo se llama? ¿Me puedes decir por favor? Ah, la de Bailo Ruiz, ya me acordé Ok, bueno pues vamos a continuar esta ocasión